Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hace 30 años, hoy eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Tienen hambre de sed y de justicia los migrantes que dejan su tierra para buscar otro país, porque aquí no encontraron las oportunidades. Tienen hambre de sed y de justicia los campesinos que ante la pérdida de sus cosechas los han abandonado a su suerte. A todos ellos, a todas ellas, les tenemos que dar respuestas. Y esas respuestas no están en el pasado, porque como bien decía Berto Castillo, no mires de dónde vienes, sino a dónde vas.